Es un lugar muy sensible a la ciudadanía de Puerto Madryn por todo lo que sucedió ahí. Y bueno, ingresó hace un tiempito en abril un pedido del Centro de Estudios Históricos en conjunto con el Centro de Veteranos de Malvinas para incorporarlo dentro de la ordenanza de patrimonio como sitio histórico. Así que bueno, yo tomé el tema, me reuní con ellos, me plantearon la situación, ellos hasta planteaban la posibilidad de una expropiación. La verdad que la idea de preservar los sitios históricos es que se puedan mantener y también teniendo reuniones con los propietarios o representantes de los propietarios, ellos manifiestan que por supuesto ellos quieren usar el lugar, pero entienden que tienen que hacer un trabajo de preservación y de puesta en valor incluso de ese sitio histórico que obviamente comparten la importancia que tiene para la ciudad como sitio histórico. Así que en ese sentido yo avancé en armar el proyecto de ordenanzas, en acuerdo con ellos, digamos los términos de la ordenanza, se establece como patrimonio histórico en el ítem histórico, simbólico y social, porque también lo que hay que aclarar es que el edificio no es un patrimonio arquitectónico, hay distintos tipos de patrimonio. Patrimonio arquitectónico es porque el edificio en sí, como puede ser el de la estación de ferrocarril donde funciona el centro, es un edificio histórico arquitectónico. En este caso es un sitio histórico, con lo cual hay que preservar parte del edificio, digamos la idea, lo que se viene charlando es preservar justamente el espíritu, incluso los veteranos de Malvinas decían, muchas veces vienen los excombatientes y entran al lugar y no recuerdan el lugar, porque la característica está muy diferente. Entonces quizá, digamos, el desafío va a ser cómo volver a recrear la situación original de ese lugar, permitiendo que conviva el uso que se pretende, digamos, de la empresa que es la empresa Perrem. Y es perfectamente compatible, hay un montón de ejemplos en el mundo de este tipo de intervenciones que permiten el uso que se requiere a los propietarios y preservar lo histórico. Así que bueno, me parece que es una buena noticia porque todos los actores, digamos, interesados y la ciudadanía, que por supuesto es la más importante, están de acuerdo en que hay que hacer algo con ese lugar y que es preservarlo, ¿no? Y ponerlo en valor.